9 con 9, Marco. Pues prende las palabras del hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, con quien acabas de hablar, Ciro. Recibimos muchas, o estamos recibiendo muchos comentarios. Carlos Antibañez de Puebla. Ciro, es una vergüenza lo que está diciendo Barlet. Se le olvida que lo premiaron con la gobernatura de Puebla después de la elección del 88. Carmen Nieto de Querétaro, Barlet dice puras mentiras. En fin, llamadas de la Ciudad de México, de Orizaba, de Guadalajara. De Culiacán, Sofía, ¿tú tienes otras? Estamos recibiendo comentarios también de, incluso de Leonardo Valdés, expresidente del IFE, y él nos escribe y nos dice... ¿Sobre lo que dijo Manuel Barlet? Sí, sí, nos hace un comentario y dice, Barlet, como de costumbre, miente. La Comisión Federal Electoral, en 1988, sí calificó la elección al entregar las constancias de mayoría a los presuntos diputados federales, luego de analizar todas y cada una de las actas de casilla. Él, Barlet, con su partido, el PRI, se llevaron fraudulentamente, dice Leonardo Valdés, la mayoría de la Cámara de Diputados, que finalmente calificó la elección presidencial. Yo era representante del Partido Mexicano Socialista ante la Comisión Federal Electoral y lo recuerdo con claridad, nos dice Leonardo Valdés. Gracias por sus llamadas, y quien también quiere expresar un punto de vista, porque fue alurido por Manuel Barlet, de hecho, la participación de Manuel Barlet fue en respuesta a lo que dijiste ayer aquí, Germán Martínez, y quieres hacer un breve comentario sobre lo que acaba de decir Manuel Barlet. Sí, sí, no, por la mañana, buen día. La verdad es que no voy a dejar de pasar ninguna oportunidad, ningún momento, ninguna expresión para decir mi verdad sobre el fraude electoral del que él es artífice en 1988, que lastimó a Cuauhtémoc Cárdenas, sí, pero también a Manuel Cloutier y a Rosario Ibarra. En esa foto, yo prefiero estar del lado de Rosario Ibarra, yo prefiero estar del lado de las opiniones de Cuauhtémoc Cárdenas y de las opiniones de Cloutier, de Manuel Cloutier, hoy de Manuel Cloutier vivo, del hijo, y que le pregunte también a Tatiana Cloutier qué opina de Manuel Barlet. Y yo le gané en la corte a Manuel Barlet un amparo, porque le dije precisamente artífice del fraude electoral del 88. Es el amparo 284 diagonal 2011, que se falló el 21 de noviembre del 2012. Y lo falló, no una corte que se presionaba, no, no, lo falló por unanimidad Olga Sánchez Cordero, o es presionable Olga Sánchez Cordero, que fue la ponente. Y lo falló Arturo Saldívar a favor mío, o es presionable Arturo Saldívar por Felipe Calderón. Y lo falló el ministro Pardo, lo falló el ministro Cosío, y lo falló el ministro para mí, honorabilísimo, Guillermo Ortiz Mayagoyt. A los cinco por unanimidad le gané. Voy a decirlo toda mi vida, hasta el último día de mi vida, que ese señor, Manuel Barlet, es un ladrón de votos, es un ladrón de elecciones, es el artífice del fraude electoral que lastimó a Cuauhtémoc Cárdenas, a Manuel Cloutier y a Rosario Ibarra. Y yo prefiero estar en ese lado de la verdad que del lado oscuro del ladrón de votos, Manuel Barlet Díaz. Gracias, Germán. Al contrario, Ciro, gracias a ti. Gracias. Ah, la dejamos, ¿no? Sí. Me dicen, Manuel Barlet entró a este programa a expresar un punto de vista por lo que se había dicho en torno de él. No era exactamente una entrevista, porque hay personas que me están reclamando que por qué no le hice esta pregunta. Sí, así es. Porque queríamos escuchar a Manuel Barlet, responderle a Germán Martínez, y bueno, Germán Martínez pide una contrarréplica, una nueva oportunidad para expresarse. Ya lo hizo, sí, Manuel Barlet quisiera hacerlo, pues lo escucharíamos también. Pero creo que por hoy es suficiente. Aclarando temas de hace 75 años. Sobre ese tema, por hoy. Sí. Por hoy. Bueno, gracias también por los comentarios, muchos, sobre lo que dijo Enrique Krause. Enrique Krause, asesinato verbal, término, manejado por Enrique Krause esta mañana. ¿Y qué combo no ha sido tener a Krause y a Barlet casi en un mismo tramo del programa? Hablando, sí, de, digo, cuestiones que le interesan a cada uno, pero qué clase de perfiles, qué distintos perfiles en un tramo del programa. ¿Qué pasa en este programa?